Para montar una ubicación técnica, emplazamiento o activo en el árbol jerárquico, debemos ir al módulo gestión de activos y le damos clic a la opción árbol jerárquico. Luego vamos a la parte superior derecha, presionamos el botón montar, seleccionamos la ubicación técnica del listado precargado, le damos aceptar y de esta manera ya tenemos la ubicación técnica. Luego para montar el emplazamiento le damos nuevamente en la parte superior derecha al botón montar, seleccionamos el emplazamiento de la lista precargada, le damos aceptar y de esta manera ya tenemos el emplazamiento. Luego para montar el activo nos vamos a la parte superior derecha, le damos montar, seleccionamos el activo de la lista precargada, le damos aceptar y de esta manera tenemos el activo, emplazamiento y ubicación técnica montados en el árbol jerárquico. ¡Gracias! ¡Gracias!